Hola, bienvenido, bienvenida a Fisioclinix, en este caso a nuestra sección de fisioterapia y más concretamente a nuestro servicio de terapia manual. La terapia manual es el eje fundamental de los tratamientos que realizamos en Fisioclinix. Terapia manual es terapia que realizamos con las manos. Prácticamente todos nuestros tratamientos van a ser de terapia manual, aplicándola con diversidad, múltiples técnicas. Cada profesional tiene de alguna manera sus escuelas. Nosotros tenemos una serie de líneas comunes, pero cada profesional además puede tener sus propias técnicas y su propio librillo, por decirlo de alguna manera. Pero la terapia manual es, en ese sentido, el eje fundamental. Muchas de las técnicas que aquí presentamos en realidad son técnicas manuales o terapias manuales. La osteopatía, los estiramientos, la propia masoterapia, el masaje, métodos como mulligan y otros muchos, terapia manual ortopédica, otros muchos métodos y técnicas que se engloban y entran dentro de la terapia manual. Es un servicio, insisto, fundamental y es lo que garantiza que los tratamientos de Fisioclinix son de alta calidad. Una hora de duración de sesiones de terapia manual es perse una, cuando menos una declaración de intenciones de ofrecer un tratamiento de calidad. Muy bien, espero que este servicio o este vídeo sea de tu interés, espero tenerte pronto con nosotros y espero, sobre todo, que podamos ayudarte. Ayudarte.